Hola cocineros, ¿cómo me les va? Hoy nuevamente en Así Cocino Yo, Así Cocino Yo, una sopa de pastas con verduras. Cocineros, para esta sopa sabrosa, económica, miren que si abre usted la nevera, encuentra todos estos ingredientes de la nevera, porque cuando uno va de mercado, siempre echa al mercado la habichuela, la zanahoria, la alberja, la papa, acá está diciendo detrás de cámaras Christian que sí, dice sí, seguro él ha visto a la mamá haciendo lo mismo, entonces fíjense que son recetas fáciles, si usted está aprendiendo a cocinar joven, porque me han escrito jóvenes de Estados Unidos, de Alemania, de otras partes del mundo que están aprendiendo a cocinar, entonces lo que hacen es que buscan mis recetas. El pollo puede ser del que quiera, le puede agregar pollo, melodencias, carne, carne de cerdo, la que quiera, ¿sí? Hoy voy a utilizar yo el pollo, porque cocina rápido, se cocina rápido. 200 gramos de pasta, pero le puede usted agregar conchitas, le puede agregar otros fideos, este es cabello de Anne, le puede agregar otros fideos más gruesos, le puede agregar macarrones, le puede agregar la pasta que quiera, tornillos, la que quiera, la pasta que quiera, aquí tengo media libra de habichuela, dos zanahorias grandes que creo que son también media libra, aquí también hay un cuarto de alberja, la alberja si está cara, siempre ha sido cara, entonces le agregue, acá también está diciendo la niña que sí, que es cara, o sea que ella sí hace mercado en su casa, y la alberja, la alberja es un cuartico, si va a ser mucha sopa para mucha familia, para muchos miembros de la familia, pues le agrega más alberjita, cilantro para decorar la sopita, yo le agrego caldo de gallina instantáneo, la sal, una papita así picadita, el cuadritos, el ajo, un aguacate para decorar, y unas papitas enteras, estas son para decorar, para que vean un plato tan sencillo, como se puede convertir en un almuerzo completo, entonces ya tengo aquí el agua hirviendo, por ahorro de tiempo, y voy a agregar primero que todo, voy a agregar el pollo, el pollo se cocina rápido, entonces pues yo lo desprecé, le quité a una pierna pernil, le quité el cuero, si, el cuerito, y si usted quiere, no le quite el cuero, porque hay quienes les gusta el cuero, pero eso sí, pues cada uno come a su gusto, listo, entonces voy a agregarle los pedazos aquí a la olla, el pollo, para que esté rápido, el pollo es blandito, entonces lo único que hay que esperar es a que se cocine el interior del pollo, como sabe usted cuando un pollo está cocido, cuando usted mira la olla, mire acá, mira la olla, y ya no tiene ese color sangrosito, si, sangrosito, acá, mire usted mira la olla, cuando está cocinando una pechuga lo mismo, usted mira el pedacito que no esté sangrosito, y ya, si está totalmente blanco, el pollo ya está, esa es la clave para el punto del pollo, y que es lo que hace uno primero cuando empieza a cocinar, la sal, y el otro ingrediente que he hecho de primeras es la alberja, porque es un poco más dura, entonces cuando es muy dura, cuando uno echa, cuando está haciendo sopa, uno agrega los ingredientes más duros de primera para que se vayan cocinando, aquí yo veo que la alberja es durita, entonces yo la dejo cocinar otro poquito, le agrego el caldo de gallina para que se desate ahí en la sopa, le voy a agregar la habichuela de una vez, yo soy amante de cocinar todo en una sola olla, muchos me han visto muchas recetas, entonces me encanta cocinar todo en una sola olla, ¿por qué?, porque sale uno en un solo momento del almuerzo de la familia, y aquí está ya la sopita, la papa, vamos a agregarle la papa, sí, vamos a agregarle la papita, de una vez todo, y la otra papa, también para que esté, y dejamos de última cocineros, pilas porque este es el secreto, dejamos de última la pasta, este es un cabellito de ángel, este se desata rapidísimo, yo tuve una experiencia una vez que empecé a hacer sopa de pasta y la de hirviendo mucho rato y se convirtió en una sopa de harina, ahí fue cuando yo entendía, ay, será que la pasta la hacen de harina, ay, pues sí, pues claro, y entonces no dejar esto, sino esto, se deja como cinco minuticos ya al final, cuando amenzamos ya la sopita, y listo aquí, cocineros, miren, lo vamos a dejar hervir aquí durante, digamos, unos 30 minutos, y bueno, y ya cuando esté, ahorita ya listo, en unos 40 minuticos, volvemos nuevamente a destapar la olla para ver cómo va la sopita, lo que vamos a hacer, ah, bueno, se me olvidaba comentarles, detrás de cámara yo le agregué el ajo porque se me olvidó, entonces por favor me disculpan, y aquí ya está, entonces, ¿cómo es que vamos a revisar de la sopa? Lo que tiene adentro, el picado, ¿qué vamos a revisar? Entonces, vamos a revisar la papa, que esté bien, bueno, yo estoy acostumbrada a picarla así con la uña, está, le falta un tris, pero ese tris alcanza a estar cuando yo le agregue la pasta, miren, entonces, ¿qué voy a hacer yo, cocineros? Vamos a mirar el pollo, miren, el pollo, cuando empieza a rasparse el hueso, acá, miren, cuando empieza a rasparse el hueso, ya el pollo está, sí, esa es la clave también para saber, si volteamos este pedacito, miren, ya vemos que ya el color de los rojitos que tenía, ya se le quitó, es decir, que la sopita ya está, cocineros, si quiero en este punto le agrego el perejil, el cilantro, disculpe, o lo agrego en la sopa, cuando ya esté servida la sopa, a mí me encanta después, para que quede como el cilantro ahí encima de la sopa, aquí ya está, ojo, cocineros, miren la clave, no se les olvide, la pasta se le agrega a la sopa y se deja dos minutos, porque esta pasta es muy, muy blandita, entonces yo la agrego y mientras vamos ahorita a la ventana de los comentarios, en la sopa ya va a estar, se van a dar cuenta, y ya luego regresamos para mirar cómo lo vamos a emplatar, ¿listo? entonces vamos a agregar, lo vamos a dar dos minuticos nada más, cocineros, inclusive cuando yo agrego la pasta, después yo puedo taparle la olla, o sea, ya apagar la olla, taparla y con el solo vapor, la pasta ya queda blandita, la idea es que si usted hace sopa de pasta, encuentre la pasta, porque qué tal sopa de pasta y no debe la pasta, toca ver la pasta, ¿listo? Cocineros, entonces mientras aquí limpio este reguero y vamos a emplatar, nos vamos a la ventana de los comentarios. Soy Colombia, nos dice que se estaba perdiendo los deliciosos platos del canal, este caldito santandereano es una sabrosura, prepáralo, prepáralo y no te pierdas mis recetas, un saludo. Marta Lucía Arcila dice que ella va también a preparar el mousse de maracuyá, ¿ya? Cuando lo hagas, por favor envíame una foto a mi whatsapp 321-395-6698, tú escribes, esta receta es para la cocinera Elsa, para que me entreguen la receta, por favor, perdón, para que me entreguen la foto. Un saludo Martica, que estén muy bien, gracias por ver mis recetas. Tatiana Arias nos dice que dónde está el azúcar del mousse de maracuyá. No, ese mousse tiene un montón de azúcar porque le agregamos crema de leche y leche condensada, entonces con la leche condensada es suficiente, eso es una bomba de azúcar. Un saludo Tatiana, que estén muy bien, gracias por ver mis recetas. Cocineros, y ya después de que dejé las, después de que agregué la pasta, no pasaron más de 5 minutos. Y ya está, la sopita de pasta con verdura. Mire, mire que espesó ya, y ya mire ya como se observa la sopita, deliciosa, saludable, y lo vamos ahora a servir. Entonces yo sirvo la sopita, miren, esta papita ahorita la saco, porque esta va a adornar el otro plato, ¿sí? Este va a adornar el otro plato. Aquí solamente va la pasta y el caldito, nada más, le agrego caldito. Hay quienes les gusta la sopa espesita, entonces ustedes escoge si la sopa espesita o la sopa clarita y le echa más recado o menos recado. Y aquí voy a escoger la papa, las papitas enteras, mire, yo me encantan las papitas así pequeñitas porque pues se ven, se ven esto, elegantes en el plato. Vean, y aquí lo voy a llevar al plato principal y no queda uno atapogado ahí de papas y de... En este caso no le eché arroz, ¿por qué? Porque pasta con arroz pues no cuadra bien, ¿cierto? Entonces voy a agregar acá un pedacito de pollo con cuerito y el otro pedacito, la otra colombina, la voy a agregar con, eh, sin cuerito. Por aquí, venga, lo buscamos. Uy, me salió la quedera. Esta, mírenla. Y así la sirve usted. Cocineros, les presento la sopita. La sopita de pasta, hacía rato yo la quería grabar. Les voy a contar una historia con respecto a la sopa de pasta. Cuando yo era niña, teníamos bastante escasez económica y mi mamá en toda su sabiduría siempre nos tenía sopita. Y era un menú bien variado. Un día era sopa de pasta y el otro día era sopa de harina de trigo. Al otro día sopa de pasta y al otro día sopa de trigo. Entonces, yo crecí muchos años después de que ya me independicé o cuando tuvimos más oportunidad, yo ya no podía ver la sopa de pasta. Porque sopa de pasta y sopa de pasta y sopa de pasta. Entonces, yo luego vuelvo y retomo estos sabores con verduras y todo. Y siempre, ahora me gusta la sopa de pasta. Me encanta la sopa de pasta. No la consumo muy seguido porque, imagínense, toda esta variedad de comida que hemos hecho está para uno no repetir un menú en la casa. O no. A veces nos pegamos de hacer siempre el mismo plato, el mismo plato, pero con estos platos variados de así cocino yo ya no da pie para que usted repita. Entonces, cocineros, les agradezco mucho. Yo creo que en estos momentos vamos a estar como por los 4,300 seguidores en YouTube. Les agradezco mucho. 4,300 abrazos de agradecimiento porque eso es gracias a ustedes que ven mis recetas. Les pido por favor denle like, compartan, suscríbanse al canal, activen la campanita para que cada vez que yo suba un video en YouTube les informe en su correo que ya hay un video nuevo. Les agradezco mucho, cocineros. Nos vemos en una próxima preparación. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao.